En noticias internacionales, 61 cadáveres fueron encontrados en un crematorio abandonado en el Baniario Mexicano de Acapulco, ubicado en el estado de Guerrero. Los cuerpos fueron hallados gracias a la llamada de los vecinos del sector para que las autoridades asistieran al lugar y así averiguar sobre un olor fétido que les llamaba la atención. Al llegar la Policía Federal, pues encontró los cuerpos que ya estaban en estado de descomposición. Las autoridades tienen previsto emitir un comunicado oficial en las próximas horas. Sin embargo, según informaciones preliminares, entre los cuerpos uno corresponde al de un menor de edad y ninguno estaba mutilado. Las autoridades confirmaron que los cadáveres tenían en este momento un estado como si estuvieran realmente quemados.